Continuado con el itinerario de preparación de la certificación 200-301, empezamos ahora un nuevo curso, el curso de Fundamentos de Seguridad. En primer lugar me voy a presentar, me llamo Roberto Domínguez Vázquez, soy ingeniero de telecomunicación y trabajo en labores de consultoría y de formación en el ámbito de las redes de telecomunicación, redes informáticas, seguridad y sistemas. Bien, ¿cuáles son los requisitos que deberíamos tener para ser capaz de acometer con un mínimo de garantías la preparación de este curso? Pues en primera instancia tener un conjunto mínimo de conocimientos de redes IP, más en concreto direccionamiento IPv4 y IPv6. También es necesario tener un cierto nivel de conocimientos acerca de conmutación en capa 2 y por último tener unos mínimos conocimientos relativos a las redes inalámbricas. Bien, ¿cuál es el conjunto de temáticas que vamos a intentar estudiar? Pues en primera instancia tenemos que ser capaces de asumir un determinado número de conceptos elementales de seguridad, conceptos claves de seguridad. Después tenemos que ser capaces de describir los diferentes elementos que vamos a implementar en nuestras redes y que nos van a proporcionar seguridad a diferentes niveles. A continuación tendremos que ser capaces de asegurar nuestros sistemas para garantizar un cierto nivel de control de acceso de manera segura a dichos dispositivos. Tendremos que ser capaces de implementar una política de seguridad en términos de establecer una metodología de uso de nuestras contraseñas en nuestros dispositivos. Una parte muy importante del curso, tendremos que implementar VPNs, aprender a implementar VPNs site to site y de acceso remoto. Otra parte muy importante, ser capaz de entender la necesidad de la utilización de listas de control de acceso para filtrado de tráfico en dispositivos como origen o con destino una determinada red. Después tendremos que hacer un cambio de sentido en nuestros estudios y trabajar en términos de seguridad a nivel de capa 2 en nuestros dispositivos de conmutación. Y también tendremos que ser capaces de conocer cuáles son los protocolos de seguridad que podríamos utilizar dentro de nuestras redes inalámbricas. Y por último, hacer una configuración específica, aprender configuraciones específicas, utilizando para ello protocolos WPA en sus versiones Enterprise y WPA2 en sus versiones Standard y Enterprise, así como configuraciones de redes inalámbricas utilizando para ello claves precompartidas. Bien, en conjunto, ¿cuáles son los objetivos que nos planteamos? Ser capaz de identificar las amenazas que pudieran surgir en cualquier tipo de redes, ser capaz de identificar los dispositivos que nos permitirán implementar contramedidas que permitan mitigar en cierta medida muchas de las amenazas de seguridad que pudiéramos tener, ser capaces de implementar una determinada política de seguridad en términos del uso de contraseñas en el acceso a un determinado dispositivo, implementar ACLs e implementar redes privadas virtuales. No tanto implementar, sino entender cómo es el funcionamiento de una red privada virtual. Hasta aquí este vídeo sobre fundamentos de seguridad. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta temática, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars.